Saludos amigos, le llega la oportunidad Bordalás, que firma hasta 2023 con un Valencia muy necesitado de un padre guía y un referente al que agarrarse La afición Che va a muerte con Bordalás y ese es un buen primer gran paso Un técnico que recordamos que se las tuvo con el Valencia en Mestalla cuando entrenaba a su archienemigo Marcelino Y ahora llega como un salvador, lo que es el fútbol A mi modo de ver es el mejor entrenador que pueden traer en estos momentos porque ha demostrado en varios equipos que saca el máximo provecho de la plantilla que tiene La mantiene enchufada para culminar los objetivos o al menos acercarse a ellos Como sabéis el Valencia va a tener que vender porque necesita 30 millones para equilibrar cuentas y van a salir jugadores importantes Si, van a salir más, así que la esperanza que le queda a la afición es que hagan medianamente bien las ventas para poder reforzarse con jugadores muy del estilo Bordalás Que no necesariamente tienen que ser del más alto nivel Por ejemplo, todos habéis visto el nivel que ha dado el tronco de Neom en el Getafe o Damián Suárez o Echeita Y es que para Bordalás los 11 jugadores son 1 El equipo No se entiende otra filosofía que no se hará del compromiso, la solidaridad entre compañeros y el sacrificio Como se puede ver en el gráfico, los azulenes son muy compactos, lo que les permite defender en números y tener más opciones de transiciones ofensivas Los centrocampistas se adueñan de los rechaces, que cuando se ganan pueden llevar a abrir espacios para que los delanteros los aprovechen La temporada que jugó en Europa el Getafe se manifestó el bordalismo en su máxima expresión Por ejemplo, frente al Ajax se mostró a un equipo agresivo, de alta intensidad, intentando recuperar el balón Esperando el fallo del rival para contraatacar y pasando de un bloque alto en presión a un bloque medio bajo En el que el equipo ya se mostraba más junto a sabiendas que el resultado era bueno y que no podían mantener la misma intensidad y tono físico que al principio Pero mostrándose solidarios y sin mostrar huecos para dejar la portería a cero Y esta es básicamente la filosofía de Bordalás a la que se puede agarrar el valencianismo El equipo lo es todo y el que salga se va a exprimir por el bien del equipo El once está claro que será con el 4-4-2 y un equipo de alta intensidad, de mucha mordiente Vamos a ver qué jugadores podrían entrar en este once En portería le gustaría contar con Cilesen, anda y a mí Pero tiene en los despachos a unos ineptos que le van a descuartizar el equipo Ese es el problema de estos despotas que ahora han llegado también al fútbol y con su dinero compran un club Pensando que van a ganar mucho dinero y jugando con el sentimiento de una afición Después de esta rajada pienso que Cilesen es el favorito de Bordalás Pero que lo va a tener difícil de quedarse por lo que cobra Así que ponemos a Domènech que es lo más posible que suceda Gabriel será su jefe en la zaga, tiene que tener esa jerarquía para matar a la línea a subir o bajar cuando sea debido En principio de Akabi estaría a su lado, aunque yo creo que van a intentar hacer caja con él Así que lo ponemos en amarillo Pero es un central que yo creo que podría crecer con Bordalás debido a su físico y características En el lateral izquierdo, aprovechando que tiene muchos de buen nivel, es posible que coloque a Tony Lato por detrás de Gaia Y que juegue con doble lateral como lo hacía en su Getafe Han renovado a otro canterano, otro lateral izquierdo No sé qué hacen con los laterales pero no paran de sacar materia prima al Valencia En este caso es Jesús Vázquez, ha renovado, se le vinculaba al Madrid y Barcelona Pero se va a quedar, podría ser la alternativa a Lato Y debería de llegar algún jugador por la izquierda Ya que tienen intención de vender también a Cherisev, el ruso Por la derecha coloco a Correia que ha crecido mucho este año Y podría ser que llegara algún jugador o que se quedara incluso Piccini como suplente Porque Daniel Vázquez ha mostrado su deseo de marcharse No quiere renovar y quiere volver a Dinamarca Raczic tiene un puesto fijo en el equipo Puede ser el Maksimovic del Valencia Una parte fundamental del fútbol y en especial para Bordalás son los mediocentros Su Getafe se encontraba muy cómodo sin el esférico Y sus centrocampistas no tocaban el balón muy a menudo Pero el trabajo que realizaban era crucial Sus tareas principales son las de recuperar el balón Evitar que los centrocampistas rivales tengan tiempo y espacio aplicando una presión alta Y tapando las vías de pase hacia la portería contraria Así que faltaría otro jugador Tiene que llegar un jugador de esas características Podría ser Jangel Herrera, el venezolano suena mucho Una cesión del City podría ser También podría tener su oportunidad Kovac on Freddy que ha renovado con el club El francés que llegó del Lens en 2019 y que ha jugado en el segundo equipo podría ser una alternativa Soler creo que sería desplazado a la derecha Ahí podría jugar también Bas si se queda Pero para mí es la mejor posición para este canterano de gran compromiso Serían unas bandas 100% cantera Che y dos referentes Gaia y Soler que quieren que se queden Arriba Guedes sería uno de sus delanteros pero casi seguro que se va a marchar y llegará otro en su lugar Uno de su estilo que sea capaz de bajar a recibir, caer a cualquiera de las dos bandas o lanzar rápidas contras al espacio Otra opción sería Vallejo, el canterano del Cádiz que a mí particularmente me gusta Me parece interesante y creo que Bordalás le sacará partido Como 9 Maxi sería el referencial, un delantero que fijaría más a los defensas Pero también en amarillo lo pongo porque se le intentará vender ¿Quiénes suenan para reforzar el ataque Che? Pues Paquito Alcácer, lo que significaría su regreso A mí me parece buenísimo pero entre lesión y lesión no logra encontrar ese puntito de regularidad Otro que suena Rafa Mir que también es un ex del Valencia que lo ha hecho muy bien en el Huesca Y Uros Yurjevic, Yuka que se ha salido en segunda con el Sporting y podría dar el salto a primera A mí me parece incluso la mejor opción para este Valencia dado su rendimiento Voy a soñar un poquito y voy a poner un teórico 11 con los fichajes Y así quedaría el 11 con las inclusiones y las ventas Nastasic llegaría como central, también suena Petzela de la Fiore Yangel Herrera del City cedido el año pasado al Granada Podría estar en el centro del campo O Jefferson Lerma del Bournemouth que ya estuvo en el Levante Los dos podrían llegar tal vez a préstamo Y arriba a ver qué jugadores llegan, dependerá del dinero ahorrado por las ventas Todavía quedan meses pero Rafa Mir y Yuka son yo creo los objetivos Y Vallejo podría estar también ahí como segundo delantero Tal vez se fiche a algún atacante más porque a Kangin Lee, a Cherisev y a Rubén Sobrino los van a intentar vender Y con eso seguramente puedan plantear algún nombre Yo os voy a dar uno personal ya que no he podido hacer el que harías del Valencia Sugiero a Toni Martínez, también salido de la cantera del Valencia Que se marchó al West Ham y ha acabado en Portugal Pero es un delantero que lo conozco desde hace unos años Y me parecería perfecto para este Valencia de Bordalás Dentro de los tiempos duros que corre el club Che La llegada de este tipo ha supuesto un soplo de aire fresco Y un chute de energía a pesar de la situación y de la actual directiva Que es un tormento Si le dejan hacer seguro que habrá resultado El caso es que le dejen y no se acabe marchando escaldado Leo vuestros comentarios a ver que os parece esta nueva etapa con Bordalás del Valencia Espero que apoyéis con un like y os animo a suscribiros con la campanita Para estar al tanto de los vídeos que subo al canal Ya sabéis, mucho fútbol amigos Un saludo